Número 2 Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ...pilling to all of the world, they must join their hand to help the victims of tsunami and earthquake, which is, more than hundreds of people, they lost their life and, y muchos de ellos todavía necesitan su apoyo. Así que yo he creado esta sculptura de 2 a 3 tonos de santa que usamos y apelamos. Globalmente queremos apelar a todos los que sea posible. Ellos deberían ayudar a esta victima. Nosotros hemos creado esta cultura y esta costa. Y otra costa es que muchos de ellos han perdido su vida. Y en este santa que estamos creando y estamos apelando a nuestra santa para todo el mundo. Para ayudar a los túnamos de indonesia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!